¿Qué tal amigos de los 40? Vladimir Arteaga y les tenemos este unboxing sorpresa del nuevo Motor Racer, el equipo de pantalla flexible que va a salir a principios de 2020 en la Unión Americana, que por cierto va a tener una preventa aquí en este país en diciembre y que va a tener un precio de $1,500. Que como estamos viendo este equipo se dobla, es mucho más delgadito que el Galaxy Fold, es un equipo mucho más discreto y en cuanto a especificaciones técnicas, pues bueno tiene un Snapdragon 710, Android 9, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno, sin posibilidad de extenderlo por medio de tarjeta microSD y para ponernos un poquito más técnicos, su pantalla tiene 6.2 pulgadas, es una OLED flexible con Cinema Vision con relación aspecto de 21.9, la pantalla externa, le llaman Quick View, es de 2.7 pulgadas OLED, también con una relación aspecto de 4.3, en el cual vas a poder estar viendo tus notificaciones, la batería tiene 2.510 mAh, no es removible, tiene carga Turbo Power, o sea carga muy rápido y el equipo es a prueba de salpicaduras. Como lo estamos viendo aquí en este video, pues bueno, tiene funciones y los típicos gestos de Motorola, o sea por ejemplo lo sacudes así, se activa la cámara para selfies, por ejemplo si lo agitas también se activa la cámara y lo que está súper padre es cómo puedes extender la experiencia de que por ejemplo estás tomando una selfie, lo abres y vas a poder seguir teniendo la misma experiencia en la pantalla completa. De hecho nosotros tuvimos oportunidad de hacer unas pruebas con Video360, saben que nos encanta, que por cierto pueden ver toda la conferencia en Video360 aquí en los40.com.mx y se ve muy bien porque lo puedes ver tanto de manera vertical u horizontal de una forma única. Este gadget no sabemos cuándo va a llegar con certeza a México, aunque los directivos de Motorola nos aseguraron que iban a hacer lo posible porque llegará más o menos en el mismo precio y con poca diferencia de días en cuanto al lanzamiento en la Unión Americana. Y pues bueno, obviamente vamos a tener una reseña mucho más exhaustiva aquí en los40.com.mx para que probemos qué tal salen las fotos con la cámara, que aquí vemos algunas que tenía precargadas. Pero bueno, recuerden que este tipo de experiencias únicamente las tienen con nosotros aquí en los40.com.mx. ¡Hasta luego!